Cuando tú vas a llegar a la casa de Don Vicente, yo me fui a comer a su casa, ya me invitaron, yo ya me emborraché con Don Vicente y ya regresé. Pepillo Origel pone en su lugar a Gustavo Adolfo Infante luego de faltarle el respeto. A faltarle el respeto a la gente que hasta le enseñó a trabajar. La verdad sí. ¿Cómo se atreve a decir tanta cosa? Para entrar en contexto, hay que mencionar que en una entrevista con TV Notas, Gustavo Adolfo Infante aseguró que, a diferencia de Juan José Origel, él sale a trabajar y no es amigo de los artistas, enfatizando que a Pepillo le encanta ser amigo de los famosos, y cuando eso pasa, callan muchas cosas por compromiso. Mira Gustavo Adolfo, yo te voy a dar un consejo, la verdad, porque yo soy 40 o 50 años más grande que tú. Cuando llegues a mi edad, ojalá estés así, porque no se te van a ver ya ni los ojitos. Por tal motivo, el conductor principal en Intrusos le respondió a Gustavo Adolfo con un enfático mensaje, en el que le aseguró que es una completa falta de respeto hablar mal de quienes lo enseñaron a trabajar. Pero bueno, no andes faltando al respeto a nadie, vamos a respetarnos todos juntos así porque todos tenemos un lugar. Origel continuó manifestando que es muchos años mayor que Gustavo Adolfo, por lo tanto, le aconsejó que evitara faltarle el respeto, y aseguró que no tiene que ir a tocar puertas, porque a él se le abren las mencionadas y lo invitan a entrar en sus casas para hacer su trabajo, pues se lo ha ganado a pulso gracias a su profesionalismo. Y algo más te voy a decir también, la verdad, yo no voy a tocar puertas porque a mí me abren las puertas y se me invitan a sus casas, ¿eh? Yo tengo mi lugar y cuando tú vas a llegar a la casa de Don Vicente, yo me fui a comer a su casa, ya me invitaron, yo ya me emborraché con Don Vicente y ya regresé, ¿eh? Así es que, hermano. Cabe acotar que Infante no solo despotricó de Pepillo, sino también de Patichapoy, pues aunque declaró fue una mentora para él, explicó que no recuerda una entrevista significativa de ella, con la que haya puesto contra la pared a una celebridad o que se llevara la exclusiva. Sostuvo que es la jefa de Ventaneando, la líder y el cerebro del programa, pero no es una imagen muy querida en la televisión y la ve como mala periodista, mientras él se calificó como un gran reportero. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.